Saludos de nuevo, soy Carlos Moreno, reportando para Mundo Nao. Hacemos esta transmisión con una historia que ha llenado de dolor a la comunidad en Colorado y el resto del país, luego de que se diera a conocer la acusación contra un líder religioso, la persona que ustedes están viendo allí en pantalla, quien se le acusa de haber atacado sexualmente a una menor de edad, a una niña en una iglesia que también funciona como escuela ubicada en Denver, Colorado. Esto según se le acusa. Nosotros hemos dado a la tarea de recopilar la última información que se sabe sobre este desgarrador caso. Quien ven ustedes allí en pantalla es el acusado de haber entonces agredido a esta menor de edad y que ha sido identificado por las autoridades específicamente como, y les digo acá el nombre que estamos nosotros proporcionando luego de que hemos investigado este caso. Se trata de Diego Marroquín, de 36 años, quien era líder de adoración de una iglesia en Denver, que también funciona como escuela. Esto según dice una niña que le acusa de haberle robado la inocencia. Los padres rompieron el silencio a través de una entrevista que dieron a conocer a un medio de comunicación local en Denver. Se trata de CBS 4, Colorado, en donde ellos dicen lo que más le duele es saber que estas personas que deberían de proteger y cuidar a sus hijos terminaron haciéndole esto. Vamos a ver el reportaje completo que hemos preparado acá para que ustedes puedan entender esta desgarradora historia. Este es el rostro de Diego Marroquín, de 36 años, quien era el líder de adoración en esta iglesia y escuela de Denver, según dice una niña que le acusa de haberle robado su inocencia. El hombre ahora enfrenta un cargo de agresión sexual a un niño menor de 15 años, utilizando su posición de confianza. Presuntamente violó a una estudiante de 13 años de dicha escuela en el balcón con vista a la iglesia en mayo del 2022. El caso es investigado por el Departamento de Policía de Denver y la Fiscalía de la capital de Colorado, en un hecho que ha conmovido a toda la comunidad religiosa y en general. Según los documentos oficiales de la uniformada capitalina, la niña dijo que su mente se bloqueó por completo y que no podía creer que esto le estuviera ocurriendo a ella. El caso no se había hecho público hasta que el medio local CBS Ford Colorado expusiera una investigación independiente. Marroquín le dijo a CBS News que no podía discutir el caso por consejo de su abogado, pero que esperaba que la verdad saliera a la luz. Su abogado Marshall Braith se negó a comentar sobre el caso contra Marroquín a medios locales. La víctima dijo que el 17 de mayo del 2022 Marroquín le pidió que le ayudara con un trabajo en el balcón del santuario de la iglesia, cuando dice trató de besarla y la acarició, lo que la dejó atemorizada y llena de asco. Sobre el hecho la adolescente describió que intentó resistirse al presunto abuso de Marroquín, pero que este se bajó sus genes y el de ella y luego logró entonces arrebatarle su inocencia, cometer el crimen según la acusa. Recordó que cuando terminó el acto salió corriendo de la iglesia. En la entrevista con CBS que dura un poco más de cinco minutos, los padres dijeron que después de que su hija se presentara a mediados de agosto, es decir, tres meses después del presunto incidente, los líderes de la iglesia y la escuela dijeron que el adolescente estaba mintiendo. Nos trataron como culpables, dijo Aaron Bandam, el padre de la niña. Fuimos completamente excluidos, nos trataron como si fuéramos malas personas. Los padres dicen que el pastor de la iglesia, Andrew Farad, les dejó varios mensajes de voz que compartieron con CBS News Colorado. En los mensajes que fueron compartidos antes de que cualquier investigación policial iniciara sobre el asunto, se puede escuchar frases que dice el pastor como Los Bandam cuentan que cuando a Marroquín se le permitió permanecer en la escuela y la iglesia, después de que los administradores de la misma ya supieran del presunto incidente, acudieron a la policía de Denver. Fue cuando la uniformada acusó a Marroquín de un delito grave y en noviembre la policía obtuvo una orden de arresto. En las redes sociales de Marroquín se indicaba que se había ido de Colorado a principios de noviembre y se mudó a Texas. Tras el arresto de Marroquín, regresó a Colorado y está libre bajo fianza. Su próxima aparición en la corte está programada para marzo. Yo soy Carlos Moreno reportando para Mundo Now. Continuaremos dando seguimiento a este dramático caso. Un caso bastante lamentable. A esta hora leemos algunos de los comentarios que ustedes colocan en pantalla. Berta Portillo dice Dios haga justicia. Rolando López dice que lamentable noticia. Janet dice que esto es un acto abominable. Albert Flores dice que la palabra es y hay mucho que desconfiar y que hay que empezar a cuidarnos. Son algunos de los comentarios que ustedes hacen a esta hora cuando nosotros continuamos monitoreando este y otros casos a través de Mundo Now. Los padres de esta pequeña dijeron que decidieron hablar y dar a conocer la historia, aunque es muy dolorosa, porque querían que este hombre acusado del abuso en contra de su pequeña Diego Marroquín quedara expuesto ante el público y que la gente compartiera la información para que entonces pudiera escuchar la historia de ellos. Quienes se están preguntando en qué parte ocurrió los hechos. Ocurrió en una escuela que funciona también como iglesia en Denver, Colorado. Más detalles están en el enlace de esta publicación. Yo soy Carlos Moreno. Gracias.